¿Aló? Ah, hola. ¿Qué nos vas a enseñar? Las empresas internacionales invierten en Chihuahua miles de millones de dólares, generando miles de empleos. ¿Quién lo hizo? Ándale, dime. Ok, ya nos enteraremos muy pronto. Los padres del pequeño Marco Alejandro, a quien se le suministraron un medicamento erróneo en el hospital infantil, pide injusticia a las autoridades, pues su recién nacido ahora se encuentra delicado de salud y nadie se hace responsable de lo sucedido. Estamos muy preocupados por la salud de mi hijo, ya que hasta este momento no ha sido clara la información que nos han dado nosotros. Y principalmente quisiéramos saber al 100% el estado de salud de mi hijo y que fue el tipo de medicamento que se le aplicó, porque hasta ahorita no nos han dado ningún tipo de respuesta. Nosotros hemos estado con los médicos que están en USIN y nos han dicho que los niños en realidad no están sanos, como dicen. Marco Alejandro, a causa de la negligencia que cometieron ahí en el hospital, está grave, no está bien. Quiero simplemente que los que están atrás de todo esto, que no nos quieren esclarecer la situación exacta de nuestro hijo. Que se hagan responsables, que se hagan responsables porque él no tiene la culpa, o sea, él estaba sano. Y nosotros como padres estuvimos más de ocho días con ellos en la casa, cuidándolos día y noche para que estén sanos, como para llegar a una revisión, a un centro, una institución, una institución que está tan capacitada, como dicen, y con un equipo excelente, que no puedo negar eso. Y que pasen este tipo de cosas. Eso no puede pasar. Agregaron que hasta el momento las autoridades médicas del hospital no les han informado qué medicamentos se les suministró al menor ni su estado de salud. De la misma forma, hicieron un llamado a médicos especializados que pudieran ayudar a su hijo, ya que no cuentan con los recursos económicos para solventar el tratamiento y los gastos que de ahora en adelante se generarán para la atención del pequeño. Angustiada, la madre del pequeño pidió que su hijo salga como lo llevó, sano. A lo mejor exageré y ahora digo, maldita la hora en que exageré, me dijeron cuando lo saqué de Usen, cualquier cosa, cualquier anomalía que usted vea en sus hijos, no se quede en su casa viendo, ¿lo llevaré o no lo llevaré? Tráiganlo, porque eso puede salvar la vida de su hijo. Nunca me dijeron que iba a desgraciar la vida del otro. Me puso mal a mí, que madre no se pone así, dejar a su hijo sano y llegar y que le digan que ya no está sano. Llegar y verle su piernita como yo se la vi. Yo le había visto ya que el medicamento le estaba provocando lesiones, pero nunca me hicieron caso que porque yo no era la doctora, que yo no sabía. Yo no sé de medicamentos, no sé de lo que ella me estaba hablando, pero sí sabía que a la piernita de mi niño algo le estaba pasando. Aún conto y eso, cuando ya se dan cuenta del error, le quitan de inmediato el medicamento, lo descanalizan de la manera más brutal. A mi niño no tuvieron el más mínimo cuidado, se le arrancó su piel, le empezó a sangrar. Yo me regresé y le dije a la doctora, ¿qué está pasando? Se fue y me dejó ahí, entre urgencias. Y les dije a las enfermeras, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi hijo? Contéstenme, alguien que me diga, ¿qué le hicieron a mi hijo? Todas una a una se fueron saliendo. No conforme con el daño que le habían hecho, me lo dejaron en una cama solo. Y yo no sabía qué hacer con él, que hace una madre asustada, claro, sí, pero con un niño ya muy malo. Juan Pablo Delgado, abogado de los padres del pequeño, señaló que el hilo por lo más delgado se rompe. Lo que sí les puedo decir es que habremos de llegar al máximo órgano de arbitraje médico que está en México, que es la CONAMED, para hacer llegar y retumbar el presente caso. Y que no se vuelva a repetir aquí en la ciudad de Chihuahua, que no se vuelva a repetir. Sabemos perfectamente, como comentó ayer los humanos, pero la negligencia que acaban de cometer es imperdonable. Un menor de 28 días de nacido. A una persona que no tiene la capacidad de dirigir la secretaría. A una persona que no sabe cómo guiar. A una persona que no tiene la preparación. Y en consecuencia que no puedan capacitar ni adiestrar a su personal. En donde el hospital menciona una serie de certificaciones y cometen errores de quinto mundo. Desde este momento pedimos, a través de aquí de los medios de comunicación, la renuncia inmediata del director Javier Ignacio Salas Uribe, así como el secretario de Salud, Pedro Hernández, que sería lo mínimo que pudieran hacer. Y que no obstaculicen las investigaciones. Tenemos conocimiento que ya despidieron las enfermeras. El hilo por lo más delgado se rompe, como popularmente se dice. Les pedimos su renuncia, que es lo mínimo que pueden hacer. Y que no obstaculicen las investigaciones que están haciendo los agentes del Ministerio Público, del Fuero Común y del Fuero Federal. Informó el diario.